El control es master El pollo Ortiz El pollo Ortiz de la castilla de los Ortiz Do it good food Babi, 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 babi Do it good food Babi, 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 babi Babi, 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 babi Do it good food Babi, 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 babi Babi, 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 babi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Siempre papi, no quien papi No la llevamos rapi Siempre papi, no quien papi Demasiado flow y pa' la nena gratis Siempre papi, no quien papi Ey, nos la llevamos rapid, siempre papi, nunca impapi Demasiado flow y pa' la nena gratis Los que conquistan con dinero se la llevan de primero Pero siempre vienen pa' donde el papi Ellos le ocupan la cartera y también la del hogar Por el cuanto que le gasta y el que goza soy yo Yo no compro mujeres, yo les doy lo que quieren Y conmigo no les falta porque pendejo ya tienen Yo no compro mujeres, yo les doy lo que quieren Conmigo no les falta porque pendejo ya tienen Siempre feliz, nunca infeliz Siempre activo, nunca inactivo Siempre perreo, nunca imperreo Luigi, como que se la pusimos feo Siempre feliz, nunca infeliz Siempre activo, nunca inactivo Siempre perreo, nunca imperreo Luigi, como que se la pusimos feo Siempre papi, nunca impapi Y nos la llevamos bien rapid Siempre papi, nunca impapi Un flow bien cabrón y pa' la nena gratis Siempre papi, nunca impapi El boqui sucio Luigi Dímelo, Balvin Llegaron los papis ¿Qué pasó? Nelly, el alma secreta Sky, rompiendo el bajo Siempre real, nunca inreal Siempre grato, nunca ingrato ¿Qué pasó? Luigi 21 Y siempre papi, murkin papi Tú estás loco, cabrón Llegaron los papis Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo, pollo Pollo, pollo Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Es un crimen, dale hasta el suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Motivando pa'l hallar, pa'l hallar Presento que la disco estallando, estallando Estallando un cambio todo pa'l suelo Es que esta noche es hasta que se rompe el cuero Hasta que se rompe el cuero El demo lo canto con honduras Dicen una estrella, una figura Lector aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tempura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coja altura Demacia noche de travesura Coja altura Vivo rápido y no tengo cura Coja altura Y de joven pa' la sepultura Coja altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coja altura Demacia noche de travesura Coja altura Vivo rápido y no tengo cura Coja altura Y de joven pa' la sepultura Coja altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo a Camarón en la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores, azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coaltura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Si, dos, 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 dos Echale, échale mi pollo Pollo, 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 pollo Cortiz Solo era una copa Y ya llevo como bien Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como él Ay, Dios, mi novia está llamando Mi nabia está llamando Ay, ¿cómo le explico? Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella verá como la chica Se pega, 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 pega Pero no le importó No le importó Ella es una abusadora Baby, seguro no fui yo Le dije que tenía novia Pero no le importó Igual se me pegó Mi novia está llamando Mi novia está llamando ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ella verá como la chica Se pega, 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 pega Se pegó Pega, 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 pega Lo fui yo Oye mami Es que esa baby se me puso bien caliente No me soltaba y parecía una de 20 Yo de caballero no le pedí que me suelte ¿Sabes cómo soy yo? Se me aborre el coco Cada vez que tomo Si me pongo por perreo Sabes que no me confuerdo Sabes que te quiero Pero no tengo acomodo Si ando con mi combo Sabes que yo no respondo Mi novia está llamando Mi novia está llamando ¿Y cómo le explico? Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando bonachito Y si ella viera como la chica Se pega, 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 pega Se pegó 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 Ey Y yo me vine de vente, vente. Puedes que iré cien y de vente, vente. No sabes lo que tengo en mente. Cuando te tenga de frente, te voy a meter caliente. De seguro, sí. De seguro, no. Y si se te olvidó, mami, adivina quién volvió. El que te dice, te perdió. El angelito que tú le pediste a Dios. Tú dices que tú estás dura, entonces dale. Te estás buscando que por el pelo te jales. Yo estoy esperando, mami, que tú te resbales. Pa' que veces cuando te lo ventre y sufra cuando se te sale. Nadie te baja del totten. La Barbie si suquen. Te han encendido en la Mercedes-Benz. Si tú quieres, cógeme, rehén. Que si te hiciste el culo en la teta, quieres que te den. Mami, ya yo te ubicé por esta. Rápido tú me montaste caso. Dime cuándo es que es la vista. Yo te voy a pichar por más quisita. Y si quieres, vuelvo a la conquista. Yo soy tu Capricorn y tú eres PC. Y yo no soy tú que lo viví, pero te monto en la bici. Que todo sea por la crisis. Que en este caso, bebecita, se llama la bella crisis. Tú sabes, pa' ti nunca estoy busy, pero cógelo easy. Que tú eres más mala que lo easy. Tégate, baby, tú dame un kisi. Que si tú eres en Galaxy, ¿por qué tú te llamas lisi? Ese novio tuyo es plumiguchi. Tranquila, estando con la puerta en el estuche. Y ese cabrón no te compra ni sushi. Y yo te voy a hacer que tú te vistas cuchi, cuchi. Es lo que tú quieres, cuchi, cuchi. Que te lleve chocolate con los peluches. Conta que te hiciste todo el fuchi. Te lo voy a decir en inglés. Only when I fuck the pussy. Lero, lero. A mi corte y debo to' lo cuero. Habiendo un novio, dice que estoy lero. Me prometo un cuerpo a bailadero. Y mami, si te vuelvas bien, te voy a hacer el cuerpo entero. Por eso, por rato, estoy pendiente. Que estoy loco fuerte en esta frente. Pa' aplicar temas con el potente. Tiene cómo se siente. Mira pa' acá que los ojos no mienten. Ella se dejó del novio ayer. Y esta mola está, dice que no lo va a ver. Dice que no quiere saber de él. Ese cabrón la va a perder. Fuma, 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 teo. Y peliculeo. No lo cojas personal. Adentro de la disco un pito leo. Piña, piña que yo. Mucho dinero pa' gastar. Fuma, 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 teo. Peliculeo. No lo cojas personal. Adentro de la disco un pito leo. Piña, piña que yo. Mucho dinero pa' gastar. Tú eres mala, no sientes el dolor. Manda pa'l carajo, pa' que a ti te hable de amor. Vamos a janguearla pa' que salga el sol. El locuro se siente mejor. Si tú quieres, yo te hago el favor. Más no tengas miedo, que en la disco ya me estimó el R-Sport. Toma quince mil pete pa'l mall. Cómprate Gucci y Christian Dior. Pa' que janguele la Tony For Award. Pa' que siente el power, te voy a dar pa' las uñas y el blower. Pa' que el fronte de Larry Rover. Que si te saco, lo ponle full cover. Fuma, fuma y no te vayas, joder. Aterra en mi cuota y yo soy tu baby lover. Tu novio al fronteo y en verdad que siendo bober. Dale, sígueme la disco tan preto y a la crossover. Fuma, 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 teo. Y peliculeo, no lo cojas personal. Adentro de la disco un pito leo. Peño, 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 peño. Mucho dinero pa' gastar. Fuma, 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 teo. Peliculeo, no lo cojas personal. Adentro de la disco un pito leo. Peño, 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 peño. Mucho dinero pa' gastar. Yo sabía que tú estás más puesta pa' mí. Mirándome tan vipo se cipa. Cuando se apaga la luz y ella se pone fric. Dame un poco de ti. Sería agresiva, que la ponte encima. Dame brudadía, animó la mía. Si de ti se olvidó, ya no es tuyo mío. No me lo contaría, que ando con mi cico. Yo veo el mundo quemando. Y en la disco todos los ojos están pendientes a mí. Los culos por mí peleando. A ver, ¿cuál es lo que se va conmigo de aquí? Fuma, 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 teo. Y el peliculeo, no lo cojas personal. Adentro de la disco un pito leo. Y yo viaqueo, mucho dinero pa' gastar. Fuma, 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 teo. Peliculeo, no lo cojas personal. Adentro de la disco un pito leo. Y yo viaqueo, mucho dinero pa' gastar. Ahora pa' día los días son grises. Porque esos mañanas no son felices. Los que eran besos ahora son cicatrices. Esta soltera y pa' la calle así te cojas. Y te meten la Mercedes roja. Voy aquí abajo y se te moja. Pa' que conmigo te desoroja. Mientras de todos los molos te despele la mala de tu. Hace tiempo que se olvide de tu. Yo quiero financiarte más. Yo quiero que estuve de ti. Tú estás linda con tu cuerpo así que fue de ti. Y esa barriguita que es más cuadrito que me hay. ¿Por qué? Yo quiero que estuve de ti. Y que me hayan quedado. Yo voy a faltar. Yo solo sabés tú. Entra en un cuarto pero no paguen la luz. Yo pa' que te voy a tardar. Cualquier más lo que tú. ¡Suscríbete!